¿Qué ocurrió? No importa. Vuelta de página. Escuchás lo que pasa. Hay un club que es para toda la gente de Neuquén. Un club que no te pide nada porque es gratis. Un club con los mejores beneficios y descuentos. Club Car. Más de 10.000 usuarios conectados con las mejores ofertas para que todos los comercios y la gente de Neuquén tengan más energía para crecer. Bájate el app, descontar y empeza a disfrutar los beneficios. Club Car. Es para vos. Ahora en Revisión Técnica NQN puedes verificar tu auto, camioneta, taxi o remix radicado en cualquier localidad de la provincia. Te esperamos en Gatica 1158. Turros por WhatsApp al 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN desde cualquier localidad de la provincia. Gatica 1158. Saca tu turno por WhatsApp al 299-535-2515. Revisión Técnica NQN 299-535-2515. Cuando la suerte te llama, no la podés hacer esperar. Por eso, te la hicimos fácil y creamos la Neuquén Online. Para jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Descubrí esta nueva forma rápida de ganar sin moverte de tu casa, auto o desde donde estés. Ingresá a www.laneuquinonline.com.ar Registrate por única vez, cargas crédito y listo. ¡A ganar! La Neuquén Online. Si la suerte te llama, atendela. Con el respaldo y garantía de Lotería La Neuquén. En YPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles YPF. Calidad. De principio a fin. Una ciudad para todos. Se construye entre todos. Ahora podés ponerte al día de manera más simple. ¿Sabías que podés abonar la deuda de tus tributos municipales con cualquier tarjeta de crédito? Aprovechá la promoción del VPN Visa, Mastercard y Confiable. Y aboná todos los martes en hasta 12 cuotas sin interés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre, solo con VPN. Acercate al Palacio Municipal, la Delegación Godoy o Arribadavia 167. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital. ¿Sabías que los incendios forestales son mucho más habituales de lo que pensás y que solo vos podés evitarlos? No quemes basura, poda o pastizales. Hacé asados o fogatas solo en lugares autorizados y asegúrate de apagarlos correctamente. Y nunca, pero nunca, prendas fuego en bosques o parques. Si querés a tu provincia, no juegues con fuego. Por un Neuquén sin incendios. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. PodLive presenta... Como viene el agua de la tormenta, así tus manos me llevan claras, es el lugar que habitaba. Aire. Viví un show íntimo y exclusivo. Aire en vivo. Once de diciembre, veinte, treinta horas. Aire en vivo. Adquirís tus tickets en moodlive.com.ar o en el punto de venta. Ministro González 40, Neuquén, Oficia Heineken y Nippon Car. Invita la mañana de Neuquén y LU5. Venta sujeta al formato de protocolo vigente. Seguinos en las redes, arroba moodliveok. La Anónima siempre te conviene. Por eso, adherite a Plus La Anónima y sumá beneficios todos los días. Descarga la aplicación y aprovecha todos los jueves un 15% de descuento en textil, hogar, tiempo libre, herramientas, librería, mascotas y juguetería. Seguí sumando beneficios en plus.lanonima.com.ar Supermercados La Anónima Mantenete bien informado. Vuelta de página. Escuchá lo que pasa.